Han sido los de mayores consumos, generalmente se daba siempre entre el primer fin de semana de enero y el tercer fin de semana, eran los dos fines de semana más fuertes de demanda que tenemos acá en la localidad y bueno, este año se mantuvo medianamente tranquilo, anduvimos los 5,5 megas esos fines de semana y bueno, ahora en febrero sí dio la particularidad que tenemos una demanda un poco mayor, estamos los 5,8 megas, ayer hicimos 5,9 megas a las 9 de la noche, nuestra demanda pico está dada a las 9 de la noche, así que es la máxima carga que se toma acá en la localidad. ¿Por qué creen que se está dando ahora? ¿Hubo en enero también días de intenso calor? Hubo intenso calor, pero ahora lo que la particularidad que da es que son muchos días consecutivos de calor, las propiedades, los lugares se van calentando y bueno, es más difícil refrigerar, entonces funcionan más ahora los equipos de aire, las heladeras, digamos, se dio la particularidad que fueron varios días de calor, de bastante calor y bueno, la ocupación que hay, la gente que anda de visita acá en nuestra localidad. ¿Y el fin de semana ya se anticipa que va a estar repleto el Valle de Calamuchita, el Valle de Navegrano y si siguen estas temperaturas, seguramente se va a incrementar también el consumo? Sí, lo que estamos viendo ahora, el nuevo pronóstico que estaba saliendo ahora a media mañana, daba como que bajaba, a partir del viernes ya bajaba, sábado y domingo bajaba y posibilidad de lluvia. Pero sí, si se mantiene este calor y con más ocupación va a levantar más la demanda, que vamos a tener mayor necesidad de demanda para abastecer a toda la localidad. ¿Similar a los días picos del año pasado? Sí, fue similar a los del año pasado, pero no fue mayor que el anteaños pasado que hicimos 6 megas 300 de máxima. Este año vamos a, en 5 900, no alcanzamos a llegar los 6 megas. Para tener dimensión de lo que representa este consumo, es prácticamente el doble de lo que se consume cualquier día de temporada baja. Sí, es una particularidad que se da en todos los lugares turísticos, digamos, y más en verano que se duplica o va un poco más del doble de un día normal fuera de temporada. Entonces, todas las líneas, hay que probar subestaciones, las redes de transmisión y distribución, mucho más del doble para poder abastecer esos días de pico de calor. Después, el resto del año es ocioso o sobra, digamos, la infraestructura que tenemos. Pero sí tenemos que asegurar la demanda y prever la demanda de los días de mayor calor, si no se cortaría el suministro, tendríamos problemas. ¿Y no hubo inconvenientes? No, por suerte, al año pasado estuvo, anduvo muy bien, hubo un pequeño incidente nomás que fue en una playa maniobra de PEC, el único inconveniente que se registró. Y este año, hasta ahora, por suerte, venimos todos bien, no hubo inconvenientes, salvo el accidente que hubo en Ciudad Parque, el resto no tuvimos problemas. De demanda no tuvimos problemas nosotros, sí fue el accidente nomás el vehículo. ¿Alguna recomendación en general a la gente? No, el tema, bueno, cuidar la energía, eso siempre se recomienda. Los equipos de aire, por ahí, son los que tienen un consumo continuo y más elevado en las propiedades. Lo que por ahí más, lo que más, digamos, está influyendo en las redes en estos momentos. Y, bueno, después el cuidado de la energía y, bueno, sí, digamos, aconsejar al turista también por ahí que no deje prendidos los equipos y se vaya al río, digamos, es lo que más por ahí, notamos que se quejan algunos cabañeros, digamos, o boteleros que dejan refrigerando los equipos para cuando venga el río encontrar fresca la habitación, digamos, eso también por ahí aconsejarlos o tener un control, digamos, mediante tarjetas o algún dispositivo de cuando abandonan la habitación, uno por el ahorro de energía y otro por el ahorro en la factura misma de energía. ¿Se están viendo los frutos de tantos trabajos de mantenimiento que ya regularmente se realizan cada seis meses desde hace un par de años en la línea Troncar, la principal? Sí, hace un par de años ya que estamos trabajando en la línea de EPEC desde Boca Río hasta donde se genera la generadora Los Molinos, que está del otro lado del cordón montañoso, hasta acá, hasta el parque Rebaje, digamos, hacemos todos los 15 kilómetros de acá a Villa La Merced y hacemos los ocho kilómetros en montaña de la línea 33.000 voltios que viene de la generadora Los Molinos, ahí se repara un puente, se hace el recorrido dos veces al año, se adquirió un dron por aquí en lugares que son muy complicados, y por ahí lindas fotos que se ven que el niño pasa en medio de la nada, de punta de cerro a punta de cerro, digamos, pasa a veces 40, 50 metros de altura del piso, 60 metros, y están torres que son prácticamente inaccesibles en vehículo, hay que ir caminando, entonces con el dron se agiliza mucho la inspección y después se hacen las reparaciones. Uno muchas veces camina 45 minutos, 50 minutos hasta la torre con todo el material, llega cansado y ahí hay que empezar a trabajar todavía y después volverse, así que por ahí los muchachos los tenemos que mantener en estado. ¿Eso tiene que ver con que no haya inconvenientes también en todo este trabajo? Claro, eso ayuda a todos los inconvenientes que tenemos, que se quemaban los puentes, se rompían los puentes, había problemas en las líneas o en las torres con los hiladores, eso se hace dos veces al año, así que eso nos ha ayudado mucho en lo que es la frecuencia y cantidad de cortes a ser reducido prácticamente a cero en el último tiempo, así que en el último año hemos tenido cero problemas en la línea que abastece casi la mitad del valle.